¡Elegido! ¡Elegido! ¡No te prisa! ¡Elegido! ¡Ya voy! 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 Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Videazo super informativo y super picante el que vas a encontrarte en este vídeo Porque si señores, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el modelo de negocio de Playstation Un modelo que prácticamente roza la vagabundería y que hoy os voy a explicar los motivos de ello También tenemos nuevos detalles de la consola de Asus, esa Asus ROG Alley De la cual ya sabéis que hay un partnership con Xbox y de la cual os filtré hace mucho tiempo un precio tailandés Y parece que en Europa va a ser el mismo y lo vamos a explicar todo También vamos a hablar del retorno de una franquicia muy querida por parte de la comunidad El retorno de Metal Gear Solid, que cada vez se hace más palpable A ver si se convierte en realidad, esperemos que sí Y también tenemos que hablar, sí señores, de lo nuevo de From Software Porque hay rumores, hay posibles filtraciones de lo que estaría trabajando From Software Trash Armor Core 6 Por supuesto, esto es un rumorazo No lo tenemos que tomar todavía como una información gráfica y corroborada Pero creo que es muy interesante e increíble para soñar con ella Así que poneros muy muy cómodos porque la información es picante Y también con todos los problemas que le están sucediendo a la CMA De cara al caso de Microsoft y Activision Blizzard Así que acompañadme porque comenzamos ya Y señores, en primer lugar hay que hablar de esta, lo más cercano que tendríamos ahora mismo A una portátil de Xbox, esta Asus Rogalike Que como sabéis va a tener integrado la aplicación de Xbox Y podréis jugar a vuestros juegos de Xbox Game Pass de forma nativa Ya sabéis además que esta consola portátil tiene RDNA 3 Los nuevos procesadores RDNA, los nuevos procesadores AMD Ryzen, los Z1 creo que se llaman Y también es importante va a tener integrado el Windows 11 Pues en este caso a través de la información de retailers alemanes Hemos conocido que la consola más potente, la Xtreme La que tiene el RC71L esta, que es como se llama creo La que tiene la más potente básicamente Va a valer 800 euros 150 euros más si mal no recuerdo Que la Steam Deck 800 euros por este portátil PC o PC de mano Podríamos llamarlo Pues 150 euros más que la Steam Deck Lógicamente es mucho más potente que la Steam Deck Y también pues hay un modelo más barato Del cual todavía se desconoce el precio Pero es más o menos potente Y es más barata, ¿vale? Estas son las dos consolas que prepara Asus Como sabéis están cerca de lanzarse Y en principio pues ya os digo La versión extreme, la potente La de 800 euros, la cara Es la que primero se lanza Y luego viene la normal La más barata La más débil Como queráis llamarlo Una de la cual como sale más tarde La barata sale más tarde No desconocemos todavía El tema del precio, ¿vale? Así que si estáis interesados Yo tal vez me la compré Y si me la compro por supuesto Pues haremos el unboxing en el canal Os comentaré mis impresiones Y todas estas cosas Pero todavía no sé si sinceramente Estoy del todo interesado en el producto o no Sobre todo por falta de tiempo Porque tengo mil cacharros para jugar a videojuegos Y no doy abasto para Como para añadirle otro cacharro más, ¿vale? Pero bueno Veremos a ver en qué queda todo Pero en principio 800 euros es el precio Que tiene en Europa La nueva Asus Rock Ally Extreme Señores, pasamos ahora a hablar de Metal Gear Y es que como sabéis Si cuadramos un poco los rumores Y seguimos los rumores al pre de la letra A lo largo de este mes de mayo Deberíamos tener un PlayStation Showcase Y por consiguiente Dentro de este PlayStation Showcase Si en caso de que se celebrase No me extrañaría nada Que el remake de Metal Gear O de Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 3 Remake Estuviese en este evento Ya que sabéis que todas las chances Que todas las apuestas Están con que este videojuego Va a ser una exclusiva O exclusiva temporal De PlayStation 5 En este caso lo llamativo Como tal No os puedo comentar todo en pantalla Porque no tengo iniciada La sesión en Instagram Pero este señor Llamado Rockin Racozi En Instagram Lo podéis ver todavía Compositor de Hogwarts Legacy Ha compartido una historia En la que claramente se ve Que está trabajando En la composición De un tema musical Que lógicamente Se ve que es Metal Gear Solid Es el tema de Metal Gear Solid ¿Vale? Así que este compositor Que ha trabajado Como digo previamente En Metal Gear Solid Nos podría estar sugiriendo Que Metal Gear Está más cerca De lo que debería Como digo Los rumores con este videojuego No paran Es algo constante Es algo que Lo hemos tenido Desde hace cuánto tiempo Se lleva hablando De que si va a haber remakes De que si va a haber reboots De que si va a haber secuelas Metal Gear es una franquicia Muy querida Metal Gear es una franquicia Muy popular Una de mis franquicias favoritas Desde la verdad El 1 al 3 El 4 y el 5 Se lo podrían haber ahorrado No os voy a engañar Pero la verdad Son dos juegos Que me regalaron Me decepcionaron muchísimo Pero básicamente es eso Este señor está trabajando Con un software De producción Y de producción musical Y que está mostrándose Algo relacionado Con Metal Gear No sabemos si está relacionado Con Snake Eater No sabemos si estamos Hablando de otras cosas Pero lo normal No sé si está Por supuesto Creo que no es la prueba definitiva Pero lo normal Es que a lo largo Como a muy tarde en verano Tengamos novedades Del futuro de la franquicia De Konami Del futuro de la franquicia Metal Gear Y ahora tenemos que hablar De From Software Uno de nuestros estudios favoritos De muchos de los que vemos Este canal De entre los que me incluyo Lógicamente Que nos ha fascinado Con ese maravilloso Con ese inexpugnable Con ese increíble Elden Ring Y que ahora ya sabéis Que está preparando Un Armor Core 6 Que pinta de rechupete Pero por supuesto La gallina de los huevos de oros No para de trabajar Y en este caso Pues entendemos Que además de Armor Core 6 From Software Está trabajando En más videojuegos Muy llamativo Como digo Esta información O estos rumores Y os voy a explicar Un poco la historia Porque como tal Todos sabéis que esto O bueno No sé si lo habréis visto o no Pero estos rumores Provienen de 4chan Lógicamente No suele haber fuentes Fiables en 4chan Alguna vez suena la flauta Pero lo normal Es que lo que se publica En 4chan Suele ser basura Pero hay algo Muy llamativo Muy llamativo Muy llamativo Hay un usuario De Reddit El cual Ha solicitado Crear Un subreddit De lo que se está rumoreando Spellbound El videojuego Supuestamente tiene el nombre De Spellbound Y hay un usuario De Reddit Que ha pedido Crear un subreddit Con el nombre De Spellbound Afirmando que Parece que es El próximo juego De From Software O que es lo que se rumorea Que From Software Está desarrollando Como tal Que ha ocurrido Que desde Reddit Han dicho Que lógicamente Este subreddit Está reservado O está ocupado Y es algo Bastante Bastante Llamativo Vuelvo a repetir La propia Reddit Está rechazando Esto Repito Lo está rechazando ¿Y por qué? Porque el 27 de marzo Alguien solicitó Este subreddit Por tanto No sabemos Si obviamente Todo es verdad Pero las cosas Van cogiendo camino Ahora bien Si nos centramos En esta filtración Para contárnosla un poco Aunque ya os digo Tomadla completamente Con pinzas Pues estamos hablando De que este videojuego Se llamará Spellbound Que se lanzaría En el primer trimestre De 2025 Y que puede ser Que a lo largo De los Game Awards De 2023 Tengamos un primer teaser Cuando Hasta que en verano De 2024 Se presentase Lo nuevo De Sound Software Como tal Es un juego Que según dice Esta fuente De 4chan Como digo Tomadla como eso 4chan Es un juego Que ha estado En desarrollo Desde mediados Del año 2021 Y que También se habla De que está publicado Por From Software Que lo desarrolla Miyazaki Es decir Que lo está dirigiendo Miyazaki Y sobre todo Lo importante Como digo Lo publica From Software No lo publica Bandai No lo publica Sony No lo publica Activision El juego Es desarrollado Y publicado Por From Software Y que se lanzará Solo en Next Gen Y PC Por lo que En principio El miedo A la exclusividad No lo podríamos Quitar de encima Es un juego Según dicen Derivado un poco De las fórmulas Una especie de Spin off De la fórmula De los Souls Con un énfasis Muy importante En la magia Un videojuego Que tendría Ya os digo Esto es un poco Pues bueno Para que los imagináis Creo que además Es divertido Es un juego Que tendría O que tiene lugar En un mundo Ficticio De inspiración Europea De finales Del siglo XVIII Que no es una secuela Espiritual De Bloodborne Y que no tiene Ninguna convención Con Bloodborne Que el videojuego Tiene una Mazmorra Heredada Muy grande Que es al fin y al cabo La ciudad en la que Se desarrolla el juego Y un mundo abierto Fuera de esta gran ciudad La ciudad Dicen que es Aproximadamente Dos o tres veces Más grande Que todas las mazmorras De Elden Ring Combinadas Y es probablemente El mundo Más interconectado Que From Software Ha diseñado Hasta ahora Como tal El segmento De mundo abierto Del videojuego Es tan grande Como tres Como dos o tres áreas De mundo abierto De Elden Ring Los segmentos Del mundo abierto Pues contienen Diferentes idiomas Con bosques Tierras de cultivo Áreas montañosas Costas Pueblos Cuevas Y mazmorritas Pues más pequeñas Y el tamaño De los juegos Del juego en general Dicen que es un poco Pues un poquito Más pequeño Que Elden Ring El tamaño La extensión total ¿Vale? Como tal Dentro de más detalles La principal divergencia Que tienen con los Souls Es que el enfoque Son los hechizos Los hechizos Se manejan Como las armas Si tienes conjuntos De movimientos Como armas normales No hay barra de maná En el juego Los hechizos No tienen un uso finito Sino que son infinitos Y usan resistencia Como cualquier otro Juego Souls ¿Vale? También dicen Que por supuesto Hay armas cuerpo a cuerpo Y las construcciones Cuerpo a cuerpo Siguen siendo Lo que es las builds Una opción viable Solo que el enfoque Del videojuego principal Está en los hechizos Por supuesto También hay un sistema Similar al de Ashes of War De Elden Ring El juego no tiene Un protagonista físico Hay un creador Un fijo Hay un creador De personajes Como es habitual No hay ningún sistema Similar al de Otras mazmorras Parece De Elden Ring El juego va a tener Un multijugador Hay un gran énfasis En la personalización De equipo y ropa Hay armas Que son similares A lo que se podría entender Como las armas Estas Las trick Las armas engañosas Las armas Trick De Trick y de Bloodborne Pero que tienen Como digo Postura mágica Y postura cuerpo a cuerpo En lugar de las transformaciones físicas El juego está orientado Más a la acción Y menos al rol Así que dicen Que es más parecido A los juegos Sí, un juego está más orientado Al rol y a la acción Y sí Más orientado A Sekiro Que a Bloodborne ¿Vale? Como tal También hablan De que tiene Áreas submarinas El videojuego El personaje puede nadar El personaje puede agacharse Saltar Agarrarse a las paredes Pero no puede trepar Y también hablan De que hay ciclo Día y noche Sin embargo Es principalmente visual Y solo tiene efectos En algunos enemigos Y áreas seleccionadas Algo similar A lo que existe En Elden Ring Como tal Este chico dice Sé que aportará Más información En caso de que lo crea Conveniente en el futuro Pero sigue siendo De Forchanon Que creo que es interesante Y a mí la propuesta Simplemente por lo que leo No sé si es real o no Pero me parece Bastante atractiva La última sinvergonzonería O la última política De Playstation Abusiva Contra los usuarios Y el consumidor Lo que demuestra una vez más Una empresa Vagabunda Y con la poca vergüenza Mayor de la industria En este caso Todos recordaréis Todo el quilombo Que se armó Cuando Quantum Break Abandonó Game Pass De que eran Anticonsumidor Que estaban retirando Juegos Que ibas a ir retirando Los juegos poco a poco Que querían Que Game Pass No era rentable Y que querían sacar el dinero Pues la verdad Pues la verdad es que esta narrativa Se ha vuelto en contra De todos estos tarados Una vez más Y no sé cómo puede ser Señores Y es que lo que estamos Viendo en pantalla Es la última de Sony Porque si recordaréis En vídeos anteriores En este canal Os avisamos De que Spider-Man Estaba a punto De abandonar Playstation Plus Pues sí Spider-Man habla Playstation Plus Abandona Playstation Plus Y la respuesta de Sony Después de retirar Un juego First Party Un juego propio De su servicio Es sacarlo A la venta De forma individual Spider-Man Remaster En el mes de mayo Por 50 pavos Repito 50 dólares Para jugar A Spider-Man Remaster ¿Qué tiene además de esto? Pues que curiosamente Si tenéis la versión De Playstation 4 Ese remaster Lo podréis Subgradear Con estas mejoras De pago Por 10 dólares Lo que es Ser un sinvergüenza En lo que está haciendo Playstation Y os aviso Si habéis Reclamado Spider-Man En Playstation Plus No podéis Pagar Estos 10 dólares Tenéis que pagar 50 dólares La mejora Solo se aplica Si eres poseedor Comprado De Spider-Man 1 Y si no A pagar 50 pavazos Esto es Sony Playstation Y esta es la empresa A la que protegen Las reguladoras Sin duda Si Esto es competencia Esto es salud Para la industria Y esto sobre todo Beneficio para los usuarios Y los consumidores Coger un juego De 2018 Sacarlo a 50 pavos Y sacarlo Por supuesto Del servicio De suscripción Como digo Una empresa vagabunda Una empresa Una empresa Ruín Y una empresa Mezquina Sony Playstation Por estas políticas Os pueden encantar Los juegos Os pueden encantar Las IPs Pero defender Esto es de tener Muy poca vergüenza Lo dicho Esto es Jim Ryan Esto es Playstation Para vosotros Jugadores Y señores Ahora vamos a hablar De Microsoft Y Activision Blizzard Y de la última Barra basada En la que se le ha Cogido a la CMA En esa decisión Incomprensible En esa decisión Completamente injusta Sobre el acuerdo De Microsoft Y Activision Blizzard Basándose En los perjuicios Que puede causar Al mercado De la nube Como tal La CMA Lo que ha hecho Es básicamente Trampas al solitario Porque por un lado Se ha enfocado O bien En cualquier usuario Que tenga acceso A los juegos de cloud O cualquier usuario Que sea activo En los juegos de cloud ¿Por qué digo esto? Porque la CMA Argumenta Que los usuarios De Game Pass Ultimate Automáticamente son Usuarios De xCloud Por tanto Si tenemos esto en cuenta Microsoft no es la líder Del mercado Y mucho menos En Reino Unido ¿Por qué? Porque los usuarios En Reino Unido De Amazon Prime Tienen acceso A Amazon Luna Y en este caso Entre otras cosas Ahora con el anuncio Que han hecho de Fortnite Incluso se habla De Resident Evil Remake Y de otros videojuegos Que están llegando a Prime Incluso Si hacemos esto también PlayStation Plus Tiene más usuarios En nube Que Xbox Cloud También Podemos decir lo mismo Si hablamos de usuarios activos GeForce Now Es el líder del mercado Microsoft no es el líder Del mercado en nube Ni en participación De usuarios activos Ni en cualquiera Ni en el mercado En el que cualquiera Que se haya suscrito A un servicio Que incluye juegos en la nube Ya os digo Amazon Prime Tiene 18 millones De usuarios En Reino Unido Por tanto Según las cuentas De la CMA En Reino Unido Solo hay 18 millones De usuarios De Amazon Prime Por tanto Esto es lo interesante Y esto es lo curioso Más aún si le añadimos Lógicamente Que la CMA ha argumentado Que XCloud Impulsa la demanda De Game Pass Ultimate Repito Gracias a XCloud Hay más usuarios De Xbox Game Pass Ultimate Algo que por supuesto No han utilizado Ningún tipo de prueba No han utilizado Ningún tipo de argumento Han utilizado Especulación Y cancamusa Y humo Pero como ya sabemos El sistema británico Protege A esta gente De hacer Lo que les dé La gana ¿Vale? Entonces Actualmente Está muy controlado Todavía todo esto Tenemos que esperar Lógicamente A la apelación De Microsoft La cual actualmente No tenemos Notificación De que haya sido presentada Y bueno Vamos a ver Si el tribunal De apelaciones Que es la vía Que puede Utilizar Microsoft Pues anule Todo esto Pero lógicamente Todo esto Tendría que ser En puntos de derecho Y al fin y al cabo Si es cierto Que el CAT Suele diferir De la forma En la que la CMA Evalúa los remedios Si es cierto Que lo que os tengo que decir Es que la decisión Del CAT Ni mucho menos Depende de que la Unión Europea Acepte o no remedios La CMA Simplemente está creyendo Que esos remedios No son efectivos Contra sus teorías del daño Y la Unión Europea Pues puede ser Si aprueba Que cree que esos remedios Son efectivos Para abordar su teoría del daño Pero Que la Unión Europea Decida una cosa u otra No es relevante Para el Tribunal de Apelaciones Porque el Tribunal de Apelaciones Revisa el caso En base O bajo la ley Del Reino Unido Así que Cualquier remedio Que se hubiese acordado Que se acordara con la CMA Se convertiría en vinculante Independientemente También de la decisión final De la Unión Europea Por tanto No se pudo acordar Ningún remedio Y no tiene nada que ver La Unión Europea Con el Reino Unido ¿Vale? Entonces Microsoft Básicamente ¿Cuál es la estrategia Que debería O creo que debería Seguir en el CAT? Pues básicamente Hacer argumentos O realizar argumentos Sobre las teorías del daño Y sobre el rechazo Del remedio En sí No es una cuestión De eso Simplemente No es una cuestión De todo esto Sino más bien De ¿Cómo deciroslo? De la fuerza legal Que pueda encontrar Microsoft Para respaldar sus argumentos Porque Ya os digo Los argumentos Que se presentan En un tribunal De estas características El Tribunal de Apelaciones Del Reino Unido Sinceramente No se basan En los méritos Como siempre os digo Entonces Hay que verlo Desde el punto De vista O de la fuerza legal Que puedan tener Los argumentos De Microsoft Lo que sí es cierto Que la CMA Hoy se ha llevado Un revés Bastante interesante Y es que en este caso El Tribunal de Apelaciones Ha rechazado La solicitud De apelación Por parte de la CMA En el caso Que había abierto Contra Apple Que hablamos Hace un tiempo En el que Apple Le ganó a la CMA En el Tribunal de Apelaciones Esto por supuesto También permite Que muchos saquen Los fuegos artificiales Por esto Pero yo Con esta noticia Todavía tengo Que llamar a la calma Y a la responsabilidad Porque estamos hablando De que el Tribunal De Apelaciones En temas de M&A En temas de Fusiones y adquisiciones Jamás ha conseguido Que una fusión Y adquisición Se apruebe Tras pasar por el CAD Y que pasar luego Por la CMA Porque luego vuelve A las manos de la CMA Ya lo sabéis Esto es un caso De competencia Repito No es de fusiones Y adquisiciones Es otro tema Bajo otras leyes Las leyes Que se están evaluando En el caso de Microsoft Activision Blizzard Son las leyes De fusiones y adquisiciones Del Reino Unido Y las leyes Del caso de Apple Con la CMA Son otro tipo De leyes Vale entonces Que el CAD Ha perdido O no ha perdido Ha perdido Contra Apple La CMA Pero no en una fusión Y adquisición ¿Entendéis? Porque estoy viendo Mucha confusión En las redes Y el caso de Apple No va relacionado A fusiones y adquisiciones Nosotros aquí Cuando hablamos de precedentes Hablamos de precedentes Específicos En fusiones Y adquisiciones Por tanto Lógicamente Sigue difícil Pero todo lo que sea Un revés Para la CMA Todo lo que sea Un Cualquier información En base a Que la CMA Ha realizado mal Sus cuentas O que está Basándose en cosas Erróneas Sin duda Como bien dice Debil Jose Son cosas que suman Todo suma Y dentro de que Sigue estando La cosa muy negativa Podemos ser Ciertamente Un pelín Una ligera Milímetro Como queráis llamarlo Más positivos Con estas últimas noticias Que hemos tenido Con lo de Microsoft Y Activision Blizzard Pero sigue Bastante difícil Y por otro lado Y por último A modo de curiosidad Os quiero llamar Os quiero comentar Una cosa Que siempre Simplemente Me ha llamado la atención Y es que Mientras algunos especulan Con que Microsoft Abandone el mercado De la nube De cara a la aprobación De Microsoft De Activision Blizzard Me parece bastante curioso Que el propio CEO De Microsoft Gaming Phil Spencer Hable de lo que llega A Xbox PC Y Cloud Gaming Cloud Gaming Ya se menciona De cara a los eventos De Xbox Como una plataforma Y así lo mencionan Los propios Ejecutivos De la compañía Por tanto Veo bastante complejo Que si le están Dando mención Al Cloud Gaming Lo vayan a abandonar Por en pos De la aprobación Del acuerdo De Microsoft Y Activision Blizzard ¿Vale? Así que esto era un poco Lo que os quería comentar Buena señal Ver como Amazon Prime Impulsa a Amazon Luna Tal vez Amazon Sea la llave Que permita Que esta aprobación Que esta adquisición Se apruebe En el Reino Unido Porque con los números De la CMA Repetimos Amazon Luna Tiene 18 millones De jugadores Así que Con esta historia Vamos a ver En que quedamos Pero sin duda Ya os digo Suena bastante positivo Todo esto Y a ver si Amazon Nos salva O nos salva Apple O alguien salva Una cosa que actualmente Está bastante complicada ¿Vale? Igualmente Seguiremos informando De las noticias Que crea importante O que valga la pena comentar Mientras tanto Podéis dejar vuestro like Podéis suscribiros Podéis activar la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Que los comentarios Con vuestra opinión Son más que bienvenidos Que muchísimas gracias Por el apoyo Os quiero un montón Nos vemos en la próxima Stay sexy Adiós